Y esto es pa' que lo bailen en Latinoamérica y el mundo entero Es sinaxo y sentimiento colombiano Por si acá ¡Hueva! ¡Ay, hombre! ¡Uy, uy! ¡Oye, mi mamá! La cumbia de mi Colombia y la cumbia mexicana Hicieron una fusión que salió con mucho sabor Y con este ritmo nuevo al que le echamos tanta cana Vamos a poner a bailar a la tierra latinoamericana De este ritmo nuevo que está pegando Y miren, todo México lo está bailando Y mira por el mundo como lo goza Porque esta cumbia no es más y que está sabrosa Con este ritmo nuevo que te pongo a bailar Para que no pares de gozar Porque está bien sabrosa y te pone en ambiente Pa' que lo bailes mi gente Nadie lo conocía y ya te están bailando Todo el mundo ya lo está gozando Con este ritmo nuevo si te caigo ambiente Y lo bailas de frente